Bueno, ya las tenemos aquí en el estudio, vamos a arrancar por la tandilense quien ha venido aquí a la ciudad en el marco del Tandilcine Laura Plasencia que ha venido acompañada por Belén Sevilla y Lucía Vizcayar ¿Cómo les va chicas? Muy bien ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Haba y haz lo que quieras Así se llama una película que uno puede decir, bueno a ver ¿Por dónde saldrá esta película? Atento a que es una frase muy linda ¿Y de quiénes recordamos? De San Agustín De San Agustín Estaba tratando de recordarla de los santos y no me venía el santo a la cabeza No me venía el santo, no es usted el de los santos Pero por eso me sentí muy mal Si me preguntaba a mí Por eso me sentía mal Laura es un placer acá, nosotros lo decíamos en el bloque anterior Laura Plasencia es hija del doctor Adrián Plasencia ¿Trabajó cuántos años en Tandil? Y alrededor de 8 años 8 años Tiempo que vivieron ustedes aquí en la ciudad Sí, sí, sí ¿Dónde vivían? Vivíamos en Garibaldi, 1054 Que ahora es un estudio de arte, así que es muy... Ah, qué lindo Sí, sí, es muy lindo Qué lindo pasar y ver esto Pero bueno, vos sos muy joven ¿Cuántos años tenés? 25 25 años O sea que cuando ocurre el accidente de tu papá ¿Qué recordás? Tenía 12 12 años Qué golpe Sí, sí, fue Un accidente que fue, recuerdo, fue toda una conmoción Te acordás, Claudio, que cubríamos esta triste noticia Porque, bueno, en un viaje de vacaciones Contanos cómo... No, en realidad él estaba viajando a un campo que era de mi familia Y creo que tenía que ir del campo a dar clases a una universidad cerca Y no se sabe bien qué pasó, si pinchó o qué es lo que sucedió Pero bueno, volcó, estuvo internado en La Rioja Y después lo pasaron a Buenos Aires en avión Estuvo varios paros Y cuando llegó a Buenos Aires ya estaba inconsciente 46 años Tenía más o menos Sí, sí, sí Cuando falleció Sí, era muy joven Muy, muy joven Y mi mamá tenía 38 Así que también muy joven Qué barato Sí ¿Cómo, a ver, el nombre de la película, de este film, que es un largometraje? Es un largometraje documental Sí Vendenos la temática Obvio, sí A mí me resulta hasta difícil de explicar Sí, es medio complicado y hacer un documental, un género medio novedoso, es más difícil de explicar La verdad es que la historia relata a partir del año pasado Que nos llega una carta del cementerio donde está enterrado mi papá Que es en Chacarita En la Chacarita Sí, nos llega una carta diciendo que tenemos que exhumar el cuerpo Porque se terminó el contrato Entonces ahí empezamos a debatir con mis hermanos Qué hacemos con el cuerpo de papá Hermanos que son cuántos? Siete Claro Son un montón Todos muy jóvenes Así que ¿Cómo que escuchemos el tráiler? Obvio, sí, sí Escuchemos el tráiler para introducirnos en esto Y luego Laura nos sigue contando a partir de esto que vamos a escuchar Hola chicos, les grabo un audio para contarles un poco Las opciones son O dejarlo en nicho, en Chacarita Después hay que renovarlo en unos años más O pagar un cementerio privado O cremarlo Realmente me entristece que todos ustedes quieran cremarlo Yo no es que lo quiero cremar por mí, que se quede en la sepultura de Chacarita y listo Má, estoy llamándose a media hora y no me respondes Papá, no es ese cuerpo que está ahí Entiéndanlo, papá está en el cielo Me gustaría cremarlo y me gustaría que vamos a la cremación todos ¡Volveré a mi salta! ¡Volveré a mi salta! ¡Volveré a mi salta! Además es en la voz de Eduardo, está cantando él ahí No, es papá Perdón, es tu papá Adrián Ese es él Y a ver quién es Tenemos a nuestro papá fallecido por diferentes circunstancias Digo, uno se pone en la piel de ustedes Y esto es muy fuerte porque está contado en primera persona Sí, es que siempre cuando yo empecé a pensar la idea de hacer la película Cuando murió mi papá en el 2006 nos mudamos todos a Buenos Aires Y bueno, yo terminé el secundario y me metí a estudiar diseño de imagen y sonido Y pensaba en cómo quería contar esta historia y no sabía cómo Porque fue un shock Sí, obvio, sí, fue un shock muy duro para todos Es que la película cuenta todo lo que pasó después de que murió, más que nada Y nos agarramos mucho material de archivo que teníamos desde chicos Porque mis papás filmaban muchísimo Entonces, entre ese material encontramos, por ejemplo, el cassette Con las canciones que cantaba mi papá Que se grababa y se las mandaba a su papá Porque él vivía en Estados Unidos en ese momento Entonces, se grababa en cassette y se lo mandaba por correo a mi abuela Adrián Y usamos esas canciones Y así un montón de material que teníamos Bueno, y ahí se encuentran con ustedes Que son amigas, compañeras de la facu ¿Cómo entran en este proyecto? Sí, bueno, yo personalmente al aula conocí desde que empezamos la carrera La empezamos prácticamente juntas Pero en realidad el grupo lo formamos el año pasado O sea, a Belu, por ejemplo, no la conocía Solo conocía a Lau y a Johnny, que es el productor Y nada, formamos el grupo el año pasado En el marco de la facultad de la FAU En diseño 3, en blanco, la cátedra Y nada, y ahí arrancamos Al principio no teníamos la historia No sé si querés contarlo, Lau Porque qué difícil trabajar sobre la historia de otro Porque no... Digo, ella es tu propia historia Pero ustedes incorporarse a la historia Que no sabés hasta dónde podés y hasta dónde no Obvio, obvio, sí Lo lindo igual de esto Fue que había una predisposición enorme De todos los hermanos Y para hacer cine Nosotros siempre decimos que tiene que partir de una necesidad Lógicamente cuando Lau hablaba de su historia Eso se notaba Teníamos por ahí, o yo por ahí tenía un poco de miedo Como digo, bueno, qué va a pasar después con las entrevistas Con los hermanos Y nos dimos cuenta que la necesidad partía de ellos también Entonces ahí fue como bastante lindo de parte de ellos Que ese trabajo se pudiera hacer así, digamos Fue como que todo se iba dando también Bueno, porque no debe ser fácil 7, con tu mamá incluida también Ponerse de acuerdo en un tema doloroso Sí, yo creo que ellos ya se lo veían venir Mismo ellos cuentan eso En todas las entrevistas que tuvimos Y preguntas cuentan que siempre se lo veían venir Entonces cuando yo dije Che, quiero hacer una película Los voy a filmar Ustedes van a aparecer Todos accedieron Pero al toque, muy rápido Y creo que le conté primero a Vicky Después a mi mamá Le fui contando a cada uno por separado Y siempre las respuestas fueron muy buenas Como que todos lo necesitaban En un punto Leyendo un poco la historia de la película Se cuenta que ustedes cuando muere papá Se quedan sin nada Porque se quedan sin la casa Se quedan sin el único sustento que tenían ¿Cómo fue salir de eso? Una mamá que, bueno, obviamente Pierde el compañero de toda su vida Con todo lo que eso implica Sí, mi mamá era más de casa Digamos, no tenía trabajo No sabía para dónde tirar Entonces a nivel económico eso fue muy duro Y a nivel, bueno, fue durísimo Mi mamá no estaba bien Estuvo muchos años con una gran depresión Y eso cuenta un poco la historia Cómo eso nos repercusa La repercusión que tuvo en toda la familia En toda la dinámica Pero bueno, cada uno fue saliendo adelante Como pudo Y estamos bien ahora Eso es como también Se cuenta desde ese punto de vista Más desde la superación Vamos a seguir charlando igual En el próximo bloque Pero dejemos alguna pregunta Claro Una pregunta también pendiente para las chicas Yo les quiero dejar una pregunta Sí, a ver Cuando, no Laura Cuando las otras chicas Dicen, mira Yo quiero hacer una película Desde la exhumación De los restos de mi papá ¿Qué dijeron? Lo van a contestar en el próximo bloque Están ¡Wow! ¿Viste? Es muy loco ¿Qué posibilidad de éxito puede tener un film Que arranca así? Perdón, no te lo he dicho No, no, no Para nada Es que sí El éxito lo tuvo Y es una película que está recorriendo Montones de lugares Y seguimos aquí con las chicas Que en el marco del Tandil Cine Están presentando un documental muy interesante Laura Plasencia Que tiene que ver con nuestra ciudad Y también con Belén Sevilla Y Lucía Vizcayar Bueno, en la presentación de este documental Claudio había dejado pendiente una pregunta ¿Puedo antes de esa pregunta leerte un mensaje A ver si nos olvidamos? Sí, obvio Dice, saludos para Laura Su padre fue mi neurólogo Muy buena persona Lo sentí como una pérdida muy grande Muchas gracias Muchas gracias Sí, sí, sí Como él, muchos Tanta gente Sí, tantos pacientes Recordemos que Laura Plasencia Es hija de Adrián Plasencia Este médico neurólogo Que trabajó durante tantos años Aquí en la ciudad de Tandil Pasecido luego en un accidente Volvió a formular la pregunta La pregunta Cuando Laura les dijo, chicas Vamos a hacer una película Quisiera hacer una película Pero el tema parte Cuando exhumamos el cuerpo de papá Porque hay que tomar una decisión con eso ¿Y ustedes qué dijeron? Díganla ahora Sí, a ver Digamos que la historia y la motivación La vendió de otra manera No, ya la tenía Digamos, de contar la historia de su familia Y volvimos Todo esto es muy, digamos Que las casualidades no existen Volvíamos de una De una corrección En realidad Ella volvía con Johnny Ya me dejé un poquitito El micrófono Ah, perdón Ahí está Si yo se me da petiza Bueno Ella volvía De una corrección De las correcciones Digamos, esto lo hicimos En el marco De la tesis De la facultad Y estábamos Como medios ahí Y ella recibe Recibe el llamado Ella ya estaba grabando Todas las conversaciones Desde su celular Digamos Y recibe el llamado De su hermano Eduardo Que le había llegado Este comunicado De Chacarita Entonces Digamos Del cementerio Del cementerio Entonces ahí fue como que Se hallanó un poco Que dijimos Documental Es un poco eso Uno puede tener Una idea ya prevista De lo que quiere contar Y después Es entregarse un poco A lo que pasa Claro Sí, obviamente Desde nuestro lugar Por ahí Un poco de miedo Como, bueno Pero, ¿sabés Lo que significa esto? Y atravesar esto Es el lugar La propia familia Sí, sí Es que en realidad Claro, cuando empezó El documental No teníamos el conflicto Ellos se prendieron Y nos armamos Como grupo Sin un conflicto Claro O sea, era La película Era medio una nube Claro, en realidad Teníamos el material De archivo Claro Ella como que Nos vendió eso Digamos, tengo todo Este material De archivo De mi familia Y estábamos tratando De ver cómo Hacer el documental Pero nos faltaba La historia La superación Digamos Iba a ser en un comienzo Sí Sí, fue tomando Varias formas Pero, y nos llega Este llamado Y ahí fue como Tenemos el conflicto Vamos a filmar Si bien era durísimo Porque por un lado Yo lo estaba atravesando Realmente Por otro lado Era bueno Tengo que armar Con esto El documental ¿Se entiende? Sí, claro Es protagonista Pero además realizadora Claro Porque recién hablábamos Fuera de cámara Y cómo Digo Esto va a pasar Cuando uno La ve Te sentís en un punto Identificado Te vas a tener No sé Más empatía Con un hermano O con lo que piensa ¿No? Un hermano El otro Y esto de Cómo en un segundo La vida te cambia Sí Y cambia la de todo A todo el entorno Y tener que empezar De vuelta ¿Cómo te parás Ante eso? ¿No? Sí Yo creo que Al espectador La película Se siente identificado Porque toca muchos temas Si tenés hermanos Si te murió alguien cercano Si te murió un padre Si tenés una madre Porque también Habla un poco Del conflicto Madre-hija Hermano mayor Hermano menor O sea Como que toca Muchas temáticas así Entonces La verdad que No hemos tenido Todavía un espectador Que no salga como Shockeado No shockeado Pero Creo que hacen Como una descarga Ahí Cuando ven la película Capaz ¿No? Como un modo Sí ¿Qué dijo tu familia Cuando la terminaron De ver? Y creo que Depende de cada uno Ya la vieron Todos la vieron Varias veces Porque se proyectó Varias veces En Buenos Aires Y Y como que Yo creo que Lo van procesando Cada uno a su forma A todos les gustó A todos les encantó Todos estaban re felices Pero bueno Capaz uno Ponele Mi mamá la vio Hace poco En Boston Porque mi mamá Está viviendo en Boston ahora Eso es un dato muy Importante Ella estudió enfermería Después de que se murió mi papá Ella estudió enfermería Sí Y ahora está trabajando De enfermera en Boston Y la vio Y como que al principio Le encantó Después a la semana siguiente Me llamó medio triste Es como que Depende Es fuerte Y también a ellos Le sirvió mucho Para entender El lugar del otro Ayer hablaba con mi hermanito Más chiquito Y me decía Me sirvió para entender Y ahora tiene 17 Claro Muy chico Tenía 6 años ¿Cuándo murió? 5 ¿Qué pasó entre los hermanos En el momento que fallece papá Y momentos posteriores? Y al principio En el momento de tragedia Fue muy Nos unió muchísimo Y después también Creo que La muerte de papá Siempre nos unió mucho Pero Al convivir todos los 7 En una casa muy chiquita Ahí se empezaron a generar Muchas fricciones Típicas de hermanos Digamos Que eso también Lo trata la peli Y Y bueno Fue Cosas así O te unen mucho O te separan Es como que En este caso Yo miraba El trailer Y veía como Has tenido Esto que decíamos ¿No? Grabar Cosas que Estaban viviendo A su vez ¿No? Más allá del material De archivo El casamiento De Adrián con la mamá De cosas que fueron pasando Las cosas que iban encontrando Y con las cuales Se iban encontrando Ustedes Objetos Veía el viper Ahí que se ponían Entre contentos Y melancólicos Cuando encontraban Ese elemento Que papá lo usaba Porque era médico Y necesitaban comunicarse Con él Y en ese momento Era el viper A través del cual Se comunicaban Y todo eso Que habías plantado Una cámara Y la realidad Pasaba delante De la cámara O había alguien Detrás de cámara ¿No crees? Siempre había El detrás de cámara Siempre El grupo Creo que Tenemos una editora Fotografía Que no pudo venir Al festival Ella era la cámara Digamos Había una segunda cámara Que era Vale Botaro Y Lu cubrió Una escena Que fue justo La del viper Pero siempre Nos organizamos Muy bien Con el grupo Muy profesional Todos teníamos roles Y era Bueno Yo charlaba con Belu Que es la co-directora Y guionista Tal idea Que a veces La charlábamos Muchos A veces solo Con ella Y después Era bueno ¿Cómo la hacemos? Entonces era como Muy profesional ¿Cómo dejaron Los siete hermanos Entrar en la intimidad? Sí Es que Por eso Para mí Había como una necesidad De cada una De poder contar Fue La primera entrevista Me parece que fue Con tu hermana Con Vicky Y yo la verdad Me quedé muy sorprendida Porque hablando Como sin tapujos También habla un poco De la confianza Que le tienen a ella De decir Sé lo que vas a hacer Con esto Y de cuidarlos También Eso hablaba también Un poco como De la unión De los hermanos Y de confiar En el trabajo Que estaba haciendo Laura Porque la verdad Es que se abrieron Siempre O sea siempre Desde un primer momento ¿Lloraste mucho Laura Mientras la Iba? En la última etapa Creo que Yo no lloraba mucho Pero me abrió algo Que sí Si ves la película Mismo En las últimas escenas Hay más llanto Y es porque Fue así Al principio no Y creo que Después de la entrevista De mi mamá ¿No? Ahí me empecé A angustiar más Y a expresarlo ¿Y la grabación Del momento De la exhumación? Pusimos la cámara Conseguimos que nos dejen filmar Cosa que en realidad No nos dejaron Pero bueno Logramos filmar Y fue Sí, fue duro Estábamos con Edu y Agustín Fue duro Sí, la verdad Era raro Porque era como De estar viviéndolo Y a la vez Ponerte desde el lugar De directora Todo el tiempo Como esto va a servir Esto no Pero bueno También éramos un grupo Muy unido Y lo hicimos bien Al laburo Y yo tenía gente Todo el tiempo Con quien hablar O sea, si te había una duda La agarraba Elu Y se lu A todas ¿Por qué el nombre De la película? ¿Cómo lo elegís? Ama y haz lo que quieras Porque eso está En el epitafio Desde la tumba Esa frase La eligió mi mamá Y yo Durante mucho tiempo Cuando la leía No me gustaba Porque era como Bueno Por amor Entonces uno puede hacer Cualquier cosa Y con el tiempo La fui como procesando Y entendiendo Y creo que es como Un resumen De lo que fue La vida de mi papá Que se dio muchísimo Por amor Para nosotros A la vida A su profesión Así que nada Es un placer Estar acá En Tandil Con la película Es muy emocionante Porque Llena de recuerdos O sea, acá Estábamos con mi papá Todo el tiempo Claro Y Y es un placer Tenerla acá Es como Habías No sé Recorriste Los lugares Este viaje Sí Vine el viernes Sí Es bastante shockeante La verdad Como que En todos lados Tengo un recuerdo Es como que Pasé por mi casa Toqué el timbre Estaba Ahora hay una inquilina Y Nada La vi desde lejos Ya la había visto Igual otra vez Así que Pero no quise entrar Esta vez fue como Bueno Vamos a separarnos Un poco Porque Pero sí ¿Qué sentís? Como decís Como un alivio Decir Bueno Conté Todo esto que tenía Dentro Y Sí, creo que la película Sirvió mucho Fue muy sanadora Para todos Como poder Todos expresarlo Como familia Mis hermanos Siempre me dicen Siempre me dicen Que les encanta Como mostré todo Que esto Muy real Que está muy bien contado Como fueron las cosas Cosa que es lo mejor Porque era lo que yo quería Además habrá habido momentos De enojo De bronca Sí, obvio También se ve eso en la película Ah, se ve Sí, sí, sí Con la vida Con su propio hermano Con, no sé Viste Esas cosas que después Uno sana Pero en el momento Hay mucha bronca Sí Sí Vamos a recordar Si aparece Cerrando Si te parece Laura ¿Dónde y cuándo Puede ver la gente? Reiteramos Laura Plasencia Es hija de Adrián Plasencia Médico Que trabajó muchos años Aquí en Tandil Luego falleció En un accidente Y ahí empieza la película ¿Dónde la podemos ver? Buscate los machetes Sí En realidad es el espacio Inca Sí Quiero buscar la dirección exacta Acá Sí Esa cajita Acá Espacio Inca Para los más viejos Le decimos el Club Santa Marina Sí Para los de ahora Yrigoyen al 600 El Centro Cultural Universitario Primer piso El viejo y querido Cine Alfa Totalmente renovado Hermoso Está hermoso Ahí van a poder ver la película ¿Cuándo y a qué hora? Es el lunes a las 18 horas Hoy a las 18 horas Hoy a las 18 horas Es que me quedé pensando Que Club Santa Marina era Sí No lo puedo creer ¿Vos vas a...? Yo iba ahí Sí, chiquita Ay, qué plan Club Santa Marina tenía dos sedes La de acá Sí La del centro Y después tenía la cancha Pero ese era el que tenía el pelotero Que te tirabas, no No, no Me parece que ya cuando ella Era... Tenía cancha de... Cancha de básquet Sí Cancha de básquet tenía Muy importante ¿Qué año se perdió? No sé si... No me acuerdo qué año fue eso No, yo lo viví a ese club Porque me suena muchísimo Había uno que tenía como un pelo Como que te tirabas a un pelotero enorme ¿No serías chiquirrisas eso o no? Puede ser Puede ser Debes que me acordara de Beobeo Yo iba a Beobeo Claro Sí, aguante Ya lo cerraron Me dije Le mandamos un beso a Sandra ¿Qué esto? A Sandra Sí, un beso a Sandra Me muero Ahí está Ay, sí Ojalá que lo escuche ¿A qué escuela ibas? Zafa Sagrada Familia Un saludo a toda la Sagrada Familia también A mis compañeros del segundo año Se le llegó Del primario Le ganaron la farándula Muy bien Muy bien Ahí está Laura, gracias chicas Gracias a ustedes Muchas gracias Tenerlas acá Y vayan a ver la película Porque está íntimamente Como habrán escuchado Íntimamente ligada a Tandil Y a ese hombre Tan maravilloso Como persona Y gran médico Que fue Adrián Plasencia Que recordemos Fue un shock Bueno En su accidente Lo que sucedió aquí En nuestra ciudad Y bueno Claro Todo esto que uno no se ocupa De lo que pasó después Con su familia Lo vamos a poder ver En este documental Gracias chicas Gracias a ustedes Saludos a Eduardo Un abrazo grande Para él